Les traigo un saludo, hermanos, de los miembros y los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Es un privilegio estar aquí y poder adorar junto con ustedes y compartir la Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es este pueblo para que podamos estar en la presencia del Dios Altísimo, del Dios tres veces santo, como cantábamos al Dios que adorábamos? Y decimos, lo hacemos porque la sangre de Cristo fue derramada a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y sabemos que ahora hay un camino nuevo y vivo a tu presencia, oh Señor, y es confiados en la justicia de Cristo que nosotros nos presentamos delante de ti. Y te pedimos, oh Señor, continúa tú en medio de nosotros. Háblanos ahora a través de tu Palabra. Mira las necesidades de todos los que estamos aquí. Y te pedimos, Señor, que tú te reveles poderosamente a nosotros en este día, trayendo edificación a los santos y salvación a aquellos que no te conocen. Padre, estamos implorando por tu presencia en medio nuestro. Concédenos. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido abrumados por la cantidad de cosas que tienen que hacer, de retos que enfrentar. Y la insuficiencia que tenemos, oiganme bien, para hacer esas cosas o enfrentarlas. Cuando decimos insuficiencia, estamos hablando de la incapacidad que sentimos para realizar un trabajo. Por ejemplo, yo sé que todos nosotros queremos ser fieles al Señor y no lo somos en la medida que queremos. Queremos poder suplir dignamente para nuestras familias. Queremos modelar delante de ellos la imagen de Jesucristo. Queremos instruirlos en los caminos del Señor. Queremos que nuestros hijos conozcan al Señor a temprana edad, sabiendo que bienaventurado es aquel que no anduvo en camino de pecadores. Queremos servir a los hermanos en la iglesia. Queremos ministrarles a las necesidades físicas y espirituales de los hermanos. Queremos poner nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo. Queremos dar un buen testimonio a las personas a nuestro alrededor. Deseamos predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, para que conozcan la verdadera libertad en Cristo. Queremos nosotros mismos ser aliviados de las cargas físicas que tenemos, cargas espirituales. Poder luchar con nuestros fracasos, poder trabajar con nuestros matrimonios, poder tener victoria en medio de las ansiedades, en medio de las enfermedades, en medio de las depresiones. Son muchas las necesidades que nosotros vemos, tanto en nosotros mismos como en las personas a nuestro alrededor. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo puedo yo suplir esas necesidades? Las necesidades mías y las necesidades de esas personas. ¿Qué debo hacer para no estar deprimido, temeroso, ansioso, abrumado? ¿Qué hacer ante mi insuficiencia? Y hay un pasaje que nos muestra cómo hacerlo. Y simple y llanamente es apropiándonos de la suficiencia de Jesucristo. De manera que podamos trabajar con nuestras propias almas y poder ministrar a las personas a nuestro alrededor. Yo quiero que vayan a Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante y leamos nuevamente este texto de la Escritura. Dice así la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Marcos 6, 31 ahora. Él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Y al saberlo dijeron, Cinco panes y dos peces. Entonces les mandó, Quisieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los dos peces entre todos. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos. Y de lo que sobró de los peces, doce cestas. Los que comieron eran cinco mil hombres. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Personas como tú y yo, que estaban grandemente necesitadas. En el versículo treinta, los discípulos han regresado de su primer viaje de predicación, les reportan al Señor lo que habían hecho, y el Señor, viendo la necesidad que ellos tienen de descansar, les dice, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Y por qué razón les dice eso? Por lo que dice el texto. Porque eran muchos los que iban y venían de tal manera que ni aún tenían tiempo para comerse. Van en una barca a un lugar desierto. Pero miren lo que dice el texto que sucedió. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron. Ellos se montan en la barca para cruzar a la otra orilla. Las personas van viendo lo que están ahí, que se están montando en la barca. Y muchos ven la barca que va a la otra orilla. Y van todas las personas bordeando el lago. Iban detrás del Señor. El hecho de que todas esas personas fueran a donde el Señor iba a desembarcar para verlo, nos muestra la necesidad en la cual ellos se encontraban. Muchos tenían una gran necesidad física. Muchos de ellos llevaban a sus seres queridos para que fueran sanados porque estaban enfermos. Al final del día esas personas tenían hambre, no tenían que comer. Esa es una realidad. Pero la mayor necesidad que ellos tenían es la que nos dice en el versículo 34. Era una necesidad espiritual. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. El Señor los ve y ve que su mayor necesidad no era que le curaran el cáncer, la ceguera, el problema que tenían de depresión. No, su mayor necesidad era la necesidad espiritual. Era que eran enemigos de Dios, que no tenían una correcta relación con Dios, que iban camino a una condenación eterna. Y ellos necesitaban ser reconciliados con Dios. Imagínense que usted está cansado. A nosotros nos pasa, a todos nosotros. Y llegamos a la casa y queremos descansar. Eso le pasa a los pastores, a los diáconos, a los maestros de escuela dominicales, a los padres, a la madre, a los hermanos. Y yo me imagino que el Señor llega a la otra orilla bien cansado. Y si fuera yo, y veo el gentil, y le digo a los discípulos, despacheme a esa gente, despacheme a esa gente. Y yo estoy cansado, yo quiero descansar. Y aquí aprendemos algo. ¿Qué hace el Señor? No les arrependió. Si hubiera sido yo, y hablo por mi perverso corazón, yo en buen dominicano trato de sacarle los pies a toda esa gente. No, no, yo estoy muy cansado. Mira, yo tengo ya 72 horas viendo personas y cosas. Ya yo no puedo más. He dormido dos horas diarias. Ya yo no aguanto. Llevo una semana en esto. Vengan otro día y yo descansado los voy a atender. Pero el Señor no hace eso. Él no le dice, bueno, yo le voy a avisar cuando esté disponible. No. Es verdad que hay momentos que debemos decirle a las personas, mira, vamos a juntarnos después, yo ahora no puedo. Pero él cuando ve a la multitud, ve la necesidad de esas personas, dice, el texto que tiene compasión de ellos se conmovió en lo más profundo de su ser. Porque él vio la confusión, el desaliento, la condición espiritual de esas personas. Y esto es porque él comprende la situación nuestra. Eso es porque él nos ama. Eso es porque él lleva nuestras cargas en su corazón. Y él tiene compasión y los ve como ovejas que no tienen pastor. La oveja es un animal muy despistado. Nosotros tenemos una casa en Jarabacoa porque estamos ministrando allá. Y al lado había un solar donde tenían ovejas. Y yo le pregunté al encargado que por qué ella no tenía las ovejas. Y me dice, porque entraban las aurías de perros. Y las ovejas, cuando llegan los perros a agredirlas, no se defienden. Ellas se agachan así, los perros entonces las muerden. No se defienden. Son animales débiles, se distraen fácilmente, empiezan a vagar, pasan hambre. Y así somos nosotros. El Señor sabía que los líderes que estaban guiando o que querían guiar al pueblo de Israel, los fariseos, no les estaban proveyendo la comida que alimentaba sus almas. Esos hombres estaban buscando su propio bien. Estaban predicando una salvación por obras. Y el Señor sabía lo que tenían esas personas. Y Él lo mira con compasión. Él ve el temor en sus ojos, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a no tener comida, el temor a no tener dinero, el temor a no poder cumplir sus compromisos, el temor a enfrentar el futuro, el temor a que venga una catástrofe, el temor a perder los seres queridos. Miren, nosotros todos hemos experimentado eso. Cuando usted ve a una persona muy segura que se cree que se va a llevar el mundo por delante, eso no es así. Muchas veces esas personas, los que están escondiendo sus temores y actuando como si no temieran a nada y actúan con esa seguridad. Pero Cristo, cuyos ojos todos los ven, que conoce el corazón del hombre, Él ve lo que había en el corazón de todas esas personas que estaban allí. Y Él no los dejó en sus propios caminos, sino que tuvo compasión de ellos y lo mismo debemos tener nosotros. Yo me veo retratado aquí. Porque cuando uno se llena de ansiedad, de temor, uno recibe el consuelo del Señor. Pero muchas veces uno ve la ansiedad y el temor en otra persona y uno no quiere consolarlo con el consuelo del Señor. Por eso, mi primer punto es ese. Nosotros somos personas necesitadas y tenemos a nuestro alrededor personas necesitadas también. Ese era el cuadro cuando el Señor llega a la otra orilla. Pero miren qué interesante. Si tú ves una persona necesitada, ¿qué es lo que tú harías? Bueno, vamos a llamar al pastor para que el pastor le ministre a esas personas. Vamos a llamar a los líderes de la iglesia. Vamos a llamar a los diáconos de la iglesia para que ellos les ministren a esas personas necesitadas. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Los discípulos, fíjense lo que dice el versículo 36, les dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Yo hubiera hecho lo mismo que los discípulos. 5 mil hombres, no cuentan mujeres y niños. O sea, se calcula que habían de 15 a 20 mil personas ahí. Si aquí habemos 300 personas, multiplíquenlo por cuánto. 20 mil, eso es mucho. Y estaban ahí en la pradera, en el pasto, en la hierba verde, como dice el texto. Y el Señor le dice a los discípulos, denles ustedes que comer. Y ellos le dicen, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hay necesidad a nuestro alrededor, ¿verdad? Ahora, miren a las personas que Dios utiliza para satisfacer las necesidades de las personas a nuestro alrededor. ¿A quién? A personas incapaces de hacerlo. A personas llenas de necesidades también. A personas insuficientes. Él utilizó a los discípulos. Yo me imagino la cara de asombro de ellos. ¿Cómo va a ser que lo vamos a alimentar nosotros a todos ellos? Eso es imposible. Porque miren la condición de los discípulos. Primero, ellos estaban cansados. Recuerden que yo dije al principio que ellos habían retornado de un viaje de predicación y estaban cansados y Cristo se lo había llevado con ellos para que fueran a descansar a un lugar desierto. Y usted dirá, bueno, si el Señor empezó a sanar a la multitud, empezó a predicar, quizá los discípulos estaban descansando en ese momento, pero ustedes saben que eso no es así. Porque eso es un movimiento grande de personas alrededor que quieren ver al Señor, que quieren adelantarse, que quieren oír y todas esas cosas. Y fíjense el cansancio de ellos, que le dicen al Señor, Señor, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor a buscar comida. Entonces, la primera característica de la persona que el Señor usa para administrar a los que están necesitados, son personas como los discípulos, como tú y yo. Personas que estaban, primero, cansadas. En segundo lugar, el Señor utilizó a personas que estaban ocupadas. Dice el texto que ellos no tenían tiempo para comer por la cantidad de personas que iban y venían. Mientras el Señor estaba administrando y sanando personas, se corría la voz y venían más personas a ver al Señor. Personas cansadas, personas ocupadas, personas, en tercer lugar, drenadas emocionalmente. Cuando usted drena un terreno, es que tiene mucha agua, por ejemplo, y usted le saca el agua. Los discípulos estaban drenados emocionalmente. Ellos habían experimentado en su viaje de predicación y en todo su ministerio, una serie de emociones, de sentimientos, de impresiones. Y ellos ya no podían más. Y nosotros nos hemos sentido así también, que ya no podemos más, ya no voy a dar un paso más. Yo necesito descansar. Y estaban tan drenados emocionalmente, que le dicen al Señor, Señor, despídelo para que vayan por ahí y coman ellos en las aldeas de alrededor. Ellos estaban, como tú y yo muchas veces. No, yo voy a poner como yo, para no involucrar a ustedes. Jartos. Jartos. Ay, qué poco espiritual, mi hermano. ¿Es así? ¿Es así? Pero ellos no solamente estaban cansados, ocupados, drenados emocionalmente. Ellos no tenían recursos. Denle de comer. ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios? Miren, un denario era el equivalente de un día del trabajo de un obrero. 200 denario a 30 días, 180 días, son como 7 meses más o menos. Algunas personas dicen que al día de hoy serían alrededor de 35 dólares. Ellos no tenían suficiente dinero para alimentar 20 mil personas con 35 dólares. Pero vamos a suponer que ellos tuvieran el dinero. ¿Dónde estaban ellos? ¿En las afueras? Lejos. ¿Dónde comprarían toda esa comida? ¿Dónde usted va a comprar? En un campo de aquí, en un lugar, ¿verdad? Abierto. Usted va a un colmado, a una pulpería, como decimos nosotros. Dame comida. Ahí está el dinero. Pan, pan, pan. Dame comida para 20 mil personas. Un pan. Dame 20 mil panes. Dame 20 mil salchicha pica pica. No, no puede. Estaban lejos. No había un sitio donde comprar. No había disponibilidad de alimento. Pero el Señor acentúa la insuficiencia de ellos cuando les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo le dijeron, Señor, cinco panecitos y dos peces. Recuerden que los panes que ellos hacían no eran teleras como la de nosotros. Eran unas tortillitas así, tipo la de los tacos. ¿Verdad? O sea que por lo menos, tú dices, bueno, de una telera, los picos chiquiticos, y comen aunque sea 50 personas. Pero no era eso. Eran cinco tortillitas así. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el Señor realizó ese milagro así? Hubiera sido más espectacular que el Señor dijera que caiga maná del cielo y la lluvia de comida de una vez de maná. Y ellos cogiendo esa hojuelita de maná y comiendo ahí mismo. No era más espectacular. El Señor puro haber dicho que vengan codornices ahora y que caigan codornices como pollo frito aquí, papas fritas. Pero no llegó así. Era más espectacular decir que aparezca un pan en la mano de cada uno. Un pan ahí, todo el mundo comiendo. ¿No fue así? Es más, hubiera sido más espectacular todavía si el Señor hubiera dicho, yo quiero ángeles que vengan. Y ángeles hay que vinieran repartiendo de la comida a todo el mundo. Pero no fue así. Si hubieran venido ángeles, las personas hubieran estado maravilladas. ¡Wow! Ángeles nos alimentaron. El Señor multiplicó los panes y los peces. ¡Gloria a Dios por eso! Pero no fue así. Ni cayó maná del cielo. Ni cayeron pollo frito, ni papas fritas. Ni apareció un pan en la mano de cada persona. Ni vinieron ángeles a repartirlos, sino que el Señor utilizó a discípulos, personas como tú y yo, que estaban cansadas, que estaban ocupadas, que estaban drenadas emocionalmente y que no tenían recursos. ¡Gloria a Dios por eso! El método de Cristo para suplir a las personas necesitadas en un mundo perdido es a través de personas como tú y como yo. Si tú estás cansado, drenado, ocupado, si no tienes recursos, si tú piensas que ya tú no puedes dar un paso más, que no puedes seguir en el ministerio, que no puedes seguir con el matrimonio, ni que puedes seguir como profesor o profesora en el colegio, que no puedes servir a los demás, que no puedes ir a visitar a la persona que debes visitar, que ya no puedes trabajar más con tus hijos porque son muy rebeldes y te hacen la vida imposible, que no puedes ni siquiera ayudar con tus nietos, que no puedes seguir adelante en el trabajo con esas personas que te hostigan, o en el colegio, o en la universidad, o en el vecindario. Yo te felicito. ¿Tú sabes por qué? Porque tú has calificado para ser usado grandemente por el Señor para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros y por eso nos pone estos ejemplos aquí, para que llenemos nuestras necesidades, las necesidades de otras personas. Dios trabaja a través de personas que son insuficientes, que están cansadas, ocupadas, drenadas, que no pueden seguir adelante para que su gloria sea manifiesta a través de nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, necesitamos experimentar en nuestras vidas. Hay necesidades enormes y nosotros somos insuficientes porque estamos llenos de necesidad. Y tú me dirás, sí, mi hermano, yo lo entiendo, claro que lo creo, pero es en mi mente. Cuando yo me veo en medio de los problemas y de la lucha, yo me decaigo mucho. Yo estoy aquí hoy y vine, pero yo me estoy ahogando con tantas cosas. ¿Qué debo hacer para llenar, para obtener esa suficiencia? Yo sé que hay personas necesitadas, yo soy el primero. Yo sé que Cristo suple esas necesidades a través de personas que están incapaces, que están drenadas, que están cansadas, que no tienen recursos. Pero yo quiero tener esa suficiencia, yo quiero tener victoria en Cristo. ¿Cómo puedo obtenerla? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El Señor nos va a dar su suficiencia cuando nosotros le presentemos a Él nuestra insuficiencia para que Él nos use como le placa. ¡Wow! ¡Gloria a Dios por eso! ¿Sabe por qué? Porque yo le estoy dando a Él mi insuficiencia y Él me está dando su suficiencia. Y Él sí es suficiente. Y lo que Él me da, sí me capacita para seguir adelante. Ustedes saben que hay una diferencia entre ser un siervo y escoger servir. Déjenme explicarlo. Yo puedo escoger servir cuando estoy descansado, cuando tengo los problemas económicos resueltos, cuando no tengo problemas familiares ni problemas en el trabajo, cuando no estoy drenado emocionalmente, cuando tengo los recursos a mano para suprimir mis necesidades. Pero el Señor no trabaja a través de personas que han escogido servir. El Señor trabaja a través de personas que son sus siervos. Un siervo sirve, no es una opción. Un siervo siempre está dispuesto a servir. Un siervo sirve cuando está cansado, drenado, ocupado, cuando no tiene recursos. ¿Por qué? Porque está delante de la obligación del maestro. Y el maestro me ha dado ejemplo para que yo siga sus pisadas. Y lo que debemos hacer es presentar nuestra insuficiencia delante del Señor para que Él nos use como a Él le parece. Cinco panes y dos peces y comieron 20,000 personas. ¿Qué ustedes tienen ahí? Señor, cinco panes y dos peces. Quizá tú digas, el hijo más chiquito mío se lo come todo junto él solo. Cinco panes y dos peces. ¿Tú sabes lo que pasó? Que el Señor le dice, en el texto de Mateo, tráedmelos acá. Ese es el secreto. Rendir nuestros recursos, rendir nuestra insuficiencia al Señor. Aunque sean inadecuados, insuficientes. Porque el Señor entonces los convierte en más que suficientes. Yo quiero darle dos pensamientos aquí. Primero, nosotros debemos rendir al Señor lo que tenemos, no lo que no tenemos. Eso, pero eso está claro. ¿Y cómo yo le voy a presentar al Señor? ¿Cómo le voy a rendir lo que yo no tengo? Bueno, tú sabes que tienes que ofrendar. Y tú dices, bueno, yo no voy a ofrendar porque yo no tengo suficiente para ofrendar. Y yo ofrendaría más si yo tuviera más dinero. Yo evangelizaría más si yo tuviera el don de evangelismo. Si yo tuviera más tiempo, yo sirviera más en la obra. Si yo tuviera, 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 si yo tuviera y dejamos las cosas sin hacer. El Señor no te pide que tú des lo que no tienes, sino lo que tú tienes. ¿Cuántos panes tienes? Vayan a ver y tráigamelo. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú le lleves quien tú eres y lo que tú tienes y lo pongas en el altar de tu Dios. Y le dice, Señor, es aquí lo que yo tengo. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero servirte. Suple tú mi insuficiencia, oh Dios. Había un pastor en una zona rural, un granjero, que el pastor lo va a visitar. Y está el granjero con el pastor ahí, bebiendo café, hablando. Y le dice el pastor al granjero, si tuviera dos fincas, tú dieras una para el Señor. Señor, claro que sí, inmediatamente yo diera una de mis fincas para el Señor. Y si tú tuvieras 20 mil pesos, tú darías 10 mil para la obra del Señor. Claro que sí, dice el granjero. Ojalá que tuviera ese dinero, que lo diera inmediatamente. Y el pastor le pregunta, y si tuvieras dos vacas, tú dieras una vaca para el Señor. Y él le respondió, pastor, eso no, porque usted sabe que yo tengo las dos vacas. Yo estoy dispuesto a dar todo lo que yo no tengo. Pero no me toque la vaca, que esa vaca yo la tengo. El Señor te dice hoy, ¿qué tú tienes? Ven y tráelo delante de mí. No importa. A Dios no le hace falta lo que nosotros tenemos. Él lo que quiere es nuestro corazón. Él lo que quiere es que nos presentemos en sacrificio vivo delante de su altar. Entonces, debemos rendir a Él lo que tenemos, no lo que no tenemos. No es si yo tuviera, yo hiciera, no. Señor, esto es lo que yo tengo y con esto que yo voy a trabajar. Pero también debemos rendir a Él nuestra insuficiencia para que Él la use como a Él le plazca. Muchas veces nosotros queremos darle órdenes al Señor y decirle, y dirigirlo a Él, de cómo debemos llevar a cabo nuestras vidas. Y eso no es así. Nuestras vidas son de Él. Él nos creó. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. En su providencia, Él controla todo lo que ocurre. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Poneme a patalear con el Señor. Señor, envíame a mí. Señor, mira mi insuficiencia, yo lo quiero hacer. Yo no tengo. ¿Tú quieres que lo haga? Yo voy adelante. No es como yo quiero, Señor, sino como tú quieres, como a ti te plazca. Entonces, miren qué maravilloso es el Señor. Miren lo que Él hizo, lo que nos dice ese texto en el versículo 39. Entonces, les mandó que hicieran recostar a todos por grupos, sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces, tomó los cinco panes y los dos peces y, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. ¿Y qué pasó después? Vino el milagro de la multiplicación. ¿Qué hizo el Señor? Dio gracias. Tú sabes lo que tú haces cuando tú das gracias al Señor por lo que tú tienes, por la situación en la cual tú te encuentras. Que tú estás reconociendo que Él reina y que Él está en control de todas las cosas. Y que si tú estás en esa situación, aún por tu propio descuido, maldad, pecado e iniquidad, Dios está en control. Y Cristo, que era Dios, al dar gracias con esos panecillos y esos peces, estaba reconociendo la suficiencia de su Padre Celestial para suplir para Él y para todos los que estaban allí. Esa es la confianza que Cristo estaba manifestando al dar gracias. ¿Has dado tu gracias por la situación en la cual te encuentras? ¿Has dado gracias a Dios por la enfermedad, por los problemas que tienes? Hay que presentarlo delante de Dios con acción de gracias. En Juan 5.19, el Señor dice la palabra, el Señor les dice, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Cristo era Dios. Si no lo que ve hacer al Padre, todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Él estaba actuando en perfecta armonía con su Padre Celestial. Esos milagros que Cristo hizo, no eran más que una muestra de lo que Dios, lo que el Padre puede hacer por su Hijo. En Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice Pedro, Israelitas, oíte estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Dar gracias al Señor. Dar gracias. Dar gracias en todas circunstancias. Dar gracias al Padre en todo. Porque la situación en la cual yo me encuentro es la voluntad de Dios para con nosotros en Jesucristo. Mis amados, ¿y qué pasó después que el Señor dio gracia? ¿Vino el milagro? ¿Vino la bendición de Dios? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano vela la guardia. Tú anhelas la bendición de Dios para tu vida. Pero tú sabes lo que es la bendición de Dios. No es que te va a dar la salud. No es que te va a dar una casa de 100 millones de pesos. No es que te va a garantizar tu futuro económico de aquí hasta que tú te mueras. No. ¿Sabes cuál es la bendición de Dios en nuestras vidas? Ver a Dios obrando más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Con esos cinco panes y dos peces, comieron 20 mil personas. Y eso fue más allá de lo que cualquiera pudo calcular, más allá de lo que ellos tenían disponible. Cristo creó de la nada, de donde no existía, mis amados. Ese es nuestro Dios, ese que nos está guiando, ese que está al lado nuestro. Y debemos verlo en su gloria y su majestad y en su magnificencia. Ese es el Dios que nos ha redimido a nosotros. Ese es el Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Y Él no nos va a abandonar. Él está con nosotros guiando nuestro paso. Cuando Cristo manda que algo sucede, sucede infeliblemente. Cristo saca luz en medio de las tinieblas. Él saca orden en medio del desorden. Él nos da fuerza en medio de la debilidad. Él nos da gozo en medio del pesar y alimento de la nada. Tú quieres ver a Dios obrando poderosamente en tu vida. Rinde tu insuficiencia al Señor. Y en buen dominicano, déjate de estar pataleando. Déjate de querer negociar con el Señor. Déjate de estar con ese chuipe espiritual. Y haz lo que tú tienes que hacer para servir a Cristo. Yo hago mi parte y espero la bendición de Dios. No conforme a mis esfuerzos, sino conforme a las riquezas de su gracia. Muchas veces nosotros somos con los discípulos. Veinte mil personas, cinco panes, no, esto no se puede. No se puede. La iglesia, hay una obra, el sábado el pastor anunció en otra iglesia. Oye, si yo tuviera un carro más grande, yo llevara a todos esos hermanos en la iglesia. Pero el Señor lo que quiere es que tú tienes un motor, lo lleves atrás a uno, pero que haga tu parte. Tú me entiendes. Déjate de estar teorizando y rinde tu insuficiencia al Señor. Oye, si yo tuviera más tiempo, yo sirviera más al Señor. Pero el Señor quiere que tú sirvas con el tiempo que tú tienes ahora. Repito lo que he dicho. El Señor quiere que rindamos a Él lo que tenemos ahora. Y esperemos que Él obre más allá de lo que podemos pedir o entender. Miren algo. Sin la bendición del Señor, los cinco panes y dos peces eran insuficientes. Pero con su bendición fue más que suficiente. Y lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas para seguir adelante es la bendición del Señor. La bendición del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Y para ello nosotros debemos ser vasos limpios, deseosos de ser usados para la gloria de Dios. Limpios de contaminación, limpios de pecado. Hermanos, nosotros estamos unidos a Jesucristo. Y no hay nada que impida que seamos bendecidos. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Dice la Escritura, el que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Todos nosotros somos personas necesitadas. Tenemos a nuestro alrededor personas necesitadas. El Señor suple esas necesidades a través de otras personas, a través de los discípulos, ¿verdad? Que estaban cansados, drenados emocionalmente, no tenían recursos, estaban muy ocupados. Pero el Señor obra cuando rendimos nuestra insuficiencia a Él. Ese fue nuestro tercer punto. ¿Qué sucedió cuando ellos presentaron su insuficiencia delante del Señor? Eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Cristo les dio su suficiencia y quedaron satisfechos. Miren lo que dice el versículo 41. Y quiero que vayan a la Escritura, porque estamos predicando de la Escritura, de la Palabra de Dios y de ese texto, de donde yo saco ese principio. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio, o sea, los iba dando a los discípulos para que los pusieran delante. También repartió dos peces entre todos. ¿Y qué dice el versículo 42? Yo quiero que lo lean conmigo. Comieron todos y se saciaron. Vamos a leerlo de nuevo. Comieron todos y se saciaron. ¿Con qué? Con cinco panes y dos peces. ¿Todos fueron saciados? No faltó nada. El comentarista Hendrickson traduce ese texto diciendo, comieron y se hartaron. O sea, comieron cuanto quisieron, tuvieron bastante, quedaron satisfechos. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente Cristo puede satisfacernos a nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que uno decía, bueno, cuando yo haga tal cosa, ya yo voy a estar bien en la vida. Cuando yo tengo un carro, cuando yo me gradúe de la universidad, cuando yo me gradúe del colegio, cuando tenga mi casa, llegamos y alcanzamos esas metas, ¿y qué pasa? ¿Seguimos igualitos? ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y esa eternidad no la va a llenar nada material. Solo Cristo satisface mi corazón. Solo Cristo y más nadie. Y nosotros estamos buscando nuestra suficiencia, nuestra satisfacción en las cosas del mundo, en sistemas que están rotas, cuando debemos ir a los pies de Cristo para que nos dé de su suficiencia. Nosotros no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo. Dice la Escritura, de su plenitud. Recibimos todos, gracia sobre gracia. La idea que dice el texto de Juan 1, 16, es la siguiente. ¿Usted ha visto las olas del mar? Que usted está ahí, y llega una ola y lo moja. Y la ola se está yendo, y viene la otra ola. Así es la gracia de Dios que nunca nos deja. Si no, no estaríamos aquí parados hoy, perseverando en la fe, siguiendo adelante. Gracia sobre gracia. Una gracia se baja, si podemos decirlo así, y viene otra gracia. Una bendición tras otra en nuestra vida. La bendición que nos da Cristo, que está lleno de gracia y de verdad. La bendición que nos da Cristo, en quien mora toda la plenitud de la Deidad. Pero nosotros, queremos buscar nuestra suficiencia en el mundo. Cristo es suficiente para satisfacernos. Cuando Pablo estaba en prisión, que no sabía que iba a ser de su futuro, él dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y Pablo también dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No, en mí no hay nada, no es en mi fuerza, sino que mi competencia, nuestra competencia, proviene de Dios. Dios es que nos capacita para enfrentar situaciones que nunca pensamos que se nos iban a presentar en nuestras vidas. Pablo estaba enfermo, ora al Señor, y el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, el poder de Cristo en nuestras vidas. Miren, cuando nosotros llevamos lo poco que tenemos a las manos del Maestro, lo poco se convierte en mucho. La hija de Faraón estaba a la orilla del río con su séquito y oye el llanto de un niño y el llanto de ese niño, Moisés, movió a la hija de Faraón a adoptarlo y Moisés liberó a los israelitas del yugo judío. ¿Qué fue lo que yo oyó? Una de las mujeres, un niño llorando en una secta de junco. Moisés tenía una vara guiando al pueblo, un callado. ¿Y qué usó Dios? Ese callado, pero no en mano de Moisés, en la mano de Moisés, pero con el poder de Dios para abrir el mar rojo y liberar al pueblo de la persecución de Faraón. David, un niño, como quien dice, un jovencito con una onda, mató a un gigante. Y los israelitas derrotaron a los filisteos. ¿La suficiencia de quién viene, mis amados? De Dios. Una viuda, pobre, con poca comida y un chin de aceite, alimentó al profeta de Dios. Una niña israelita que había sido tomada prisionera, cuando la amán, el general del ejército, tenía lepra, lo llevó a donde el profeta Eliseo para ser sanado. La suficiencia es de Dios, no es nuestra. Y aquí se utiliza el almuerzo de un niño para alimentar de 15 a 20 mil personas para darles pan. mis amados, ese pan que alimentó a esas personas físicamente es el pan que nos alimenta espiritualmente y nos sostiene a nosotros. ¿Tú sabes quién es? Jesucristo. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando nosotros nos sometemos al Señor para ser usados como a Él le plazca, entonces, Él nos va a satisfacer con una medida completa de sí mismo. Óyeme bien. Él se va a revelar cada vez más a nosotros y va a formar cada vez más su imagen en nosotros y cada vez más nos va a satisfacer. En conclusión, si nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Yo me veo a mí mismo y me veo muy necesitado y veo personas a mi alrededor y las veo muy necesitadas también. Veo mucho más necesidades de las que nosotros podemos suplir. Y estoy cansado también muchas veces, desagotado, drenado, sin recursos, luchando para poder lidiar con mi propia alma y mis propios problemas y mis propios pecados. Y el Señor viene y me dice, míralo allí, ve tú y dale de comer, ayúdalo, ministralo, dale el pan de vida que están hambrientos, cumple con tus responsabilidades como pastor, como diácono, como líder, como maestro de escuela dominical, como esposa, como esposo, como madre, como padre, como hijo, como hija, como abuelo, como abuela, cumple en tu trabajo, cumple en tu profesión, en el colegio. Y yo le digo, Señor, yo soy insuficiente para hacerlo. Señor, yo no puedo. Yo no puedo enfrentar a esas personas que me están, que están en contra mía. Yo tengo miedo, Señor. Señor, yo también tengo miedo de enfrentar el futuro. Yo no sé si voy a poder proveer para mi familia. Señor, yo ni siquiera sé el testimonio que voy a dar. Señor, yo soy insuficiente. Cristo viene y nos dice, ¿cuántos panes tú tienes? Señor, yo no tengo muchos panes. Señor, cinco panes. ¿Cuántos peces? Dos peces. Y mira lo que hay ahí, 20 mil personas. Y Él te dice hoy, a ti y a mí, ven, dámelos a mí. Dame tu insuficiencia, dame tus pocos recursos, dame tus escasas habilidades, que yo te voy a dar mi suficiencia. Yo hoy te voy a dar una canasta llena de bendiciones, una canasta donde rebosan las bendiciones. Pero para eso, nosotros no podemos creernos que somos autosuficientes. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que tenemos que quebrantarnos en la presencia del Señor. ¿Tú quieres la bendición de Dios? La bendición y el quebrantamiento vienen juntos. Mira la vida de todos esos grandes hombres de Dios. Jacob, Isaac, José, Moisés, David, Pedro, Pablo. ¿Qué tenemos que decirle hoy al Señor? Señor, yo he querido llevar mi vida, mi matrimonio, mi posición en el trabajo, en todas partes donde estoy, en mis propias fuerzas. Señor, perdóname mi pecado. Perdóname mi autosuficiencia y dame tu suficiencia. ¿Sabes lo que tú debes hacer? Dejar de creerte que tú eres Dios. Miren qué cosa más tonta nos pasa a nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y vimos que íbamos camino a una condenación eterna, ¿sí o no? Y le entregamos el depósito de nuestras almas al Señor para salvación, que es lo más preciado que tenemos. Y ahora no queremos entregarle nuestras vidas y rendirnos al Señor y quebrantarnos delante de Él. Es que estamos locos digo yo a veces. Es que estamos locos. El pecado es una especie de locura. Pero Señor, yo te di ya lo más precioso que yo tengo, mi alma. He confiado en Ti para salvación. Entonces déjame entregarte mi vida completa, Señor. Señor, Tú tienes la razón. Señor, yo he pecado. Señor, yo he sido un orgulloso. Señor, yo no he perdonado a mi esposa, a mi esposa, porque he creído que lo que me ha hecho, me lo ha hecho a mí, que soy el centro del universo, y no es así. Dice la Escritura, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde del espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quebrantamiento no significa pasividad. Oye una cosa, quebrantamiento no significa pasividad, porque en Dios, en Cristo, somos más que vencedores y somos poderosos en Dios, pero ser quebrantados implica ser sumisos a Él. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando usted tiene un caballo brioso y lo tiene cogido con la brida, el caballo no deja de ser brioso, sino que Él es obediente a cada movimiento que usted hace con la brida. Así debemos ser nosotros para la gloria de Dios. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, reconocer que Él es nuestro Creador, que nosotros somos criaturas del barro, del polvo, ver la grandeza de Dios, ver nuestra pecaminosidad. Y ver que nosotros debemos ir en pos de nuestro Salvador. Tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. ¿Tú estás dispuesto a tomar la cruz, ese símbolo de muerte? ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a mortificar el egoísmo, los pleitos, las contiendas, el orgullo, las disensiones, el creerte que tú eres lo primero, que el universo va a dejar de girar porque tú o tú has sido ofendido o ofendida? No. El universo no va a dejar de girar. No pensemos tanto en nosotros mismos. No nos centremos tanto en nosotros mismos. Sigamos el ejemplo de Cristo que no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. El que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí dice el Señor y del Evangelio la salvará. Ya no te centres tanto en ti mismo. Quebrántate hoy en la presencia del Señor. Derrama tu corazón en confesión de pecado. Muere a ti mismo. Tú sabes que el Señor rompe lo que usa. Dígamelo de nuevo hermano que está usted habló muy rápido. El Señor rompe lo que usa. Tú quieres ser grandemente usado o usada para la gloria de Dios. Tú quieres predicar el Evangelio con poder. Dice Alexander McLaren ese predicador se requiere un hombre crucificado para predicar al Salvador crucificado. Dios utiliza personas que son como su Salvador varón de dolores experimentado en quebrado. Hay flores que son muy olorosas pero cuando usted la pone en un pilón y pone mucha de ella y la machaca ¿qué pasa? Ese olor sale más esplendoroso todavía si podemos decirlo así. Muchas veces nuestro frasco este frasco humano este cuerpo de muerte debe ser quebrantado en la presencia de Dios. ¿Tú sabes para qué? Para que la gloria y el poder de Dios Dios nos utilice y seamos vasos que vivan para la gloria de Dios para que fluyan de nosotros pero nosotros no queremos morir a nosotros mismos. María cuando adoró al Señor llevó un frasco de alabastro y lo rompió delante del Señor. Es a través del quebrantamiento que el perfume de la gracia da su más dulce fragancia. Repito es a través del quebrantamiento que el perfume de la gracia da su más dulce fragancia. Ese es el camino de la piedad. Yo quiero que tú abras tus ojos para ver las necesidades de las personas a tu alrededor y que trabajes en el ministerio apoyando tu iglesia haciendo la obra del Señor aquí conforme a los dones y talentos que Dios te ha dado. No fue por casualidad que el Señor te puso aquí a servirle. Es aquí que Él quiere que tú glorifiques su nombre. Es aquí que Él quiere que tú ofrezcas tus recursos no importa lo limitado que sean para que Él se glorifique a través de tu vida. Hay un himno que dice a mí me encanta Salvador a ti me rindo obedezco solo a ti mi guiador mi fortaleza todo encuentro oh Cristo en ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas mis pecados todo rindo a ti te confiesa su delito mi contrito corazón oye Cristo mi plegaria quiero en ti tener perdón a tus pies Señor entrego bienes goces y placer que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder oh que gozo encuentro en Cristo cuanta paz a mi alma da a su causa me consagro y su amor mi amor será yo me rindo a ti yo me rindo a ti oh Señor que esa sea nuestra petición en este día para que renovemos nuestros votos con el Señor y vivamos para la gloria de Dios vamos a orar mis amados Padre te alabamos y te damos gracias porque hemos podido adorarte en tu presencia y hemos podido abrir tu palabra oh Señor confesamos nuestro pecado nosotros somos ese hombre nosotros somos ese que nos hemos justificado estando cansados diciendo que tenemos pocos recursos Señor pero lo que hemos querido hacer es vivir para nosotros es hacer nuestra voluntad no es entregarnos a ti Señor Padre perdónanos nuestros pecados lo confesamos delante de ti porque dice tu palabra oh Señor que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad límpianos Señor y utilízanos Señor utilízanos para tu gloria enos aquí rindiendo delante de ti nuestra insuficiencia Señor para que tú seas glorificado en nuestras vidas y todo esto te lo suplicamos a ti en el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga mis amados Amén